Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sebastián y junto con mi esposa Jessy y mis pequeños hijos servimos en nuestra iglesia local en la ciudad de Bahía Blanca. En esta oportunidad quería compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo número 6, del versículo número 1 al 9. Vamos a leerlo. Dice, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provocáis ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, Dios y vuestro, está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Me gustaría que podamos considerar, brevemente, tres principios. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la prioridad de la obediencia. La palabra de Dios nos habla a los hijos. Y dice, hace un tiempo, hace un tiempo atrás, si recuerdo bien, escuché decir sobre este pasaje, que cuando uno es joven, se obedece a los padres, pero cuando uno se hace grande, se los honra, se los respeta y se los ama. Y a medida que pasa el tiempo, y se nos da la posibilidad de formar una familia, o tal vez de tener hijos, valoramos mucho más a nuestros padres, a nuestras madres, y ahí es donde nos damos cuenta de todo el esfuerzo y del tiempo que han invertido en nuestra crianza. El tiempo que han invertido en nosotros, cambia nuestra cabeza por completo. Es tan grande el cambio, que incluso, algunas palabras tienen otro sentido, otro significado. O sea, amplía el significado, si nosotros lo buscamos en un diccionario o lo googleamos. Nos da unas perspectivas diferentes. Por ejemplo, dar la mamadera para un papá y para una mamá, significa una oportunidad para que el papá se levante a las dos de la mañana. En segundo lugar, por ejemplo, nombre completo, significa para un papá y para una mamá, lo que la mamá dice a su hijo cuando está enojada. Que nuestro hijo sea independiente, para unos padres, significa lo que queremos que nuestros hijos sean, siempre y cuando hagan todo lo que nosotros les decimos. ¿Qué significa esterilizar? Si uno lo busca en el diccionario o lo googlea, tiene un significado, pero para un papá y para una mamá, es lo que uno hace limpiando con agua el chupete del primer hijo, y soplando el chupete del último hijo si se le cae al suelo. Pero la cabeza cambia, y empezamos a valorar mucho más a nuestros padres. Todos tenemos, o hemos tenido papá y mamá, no hay excepciones, no hay excepciones. Y ellos merecen nuestra obediencia, nuestro amor y nuestro respeto. Pero no solo hablar acerca de la prioridad de la obediencia, sino que también podemos hablar acerca del poder de la excelencia. Porque la palabra de Dios les habla a los siervos, además de hablar a los hijos, y su relación con el trabajo, su relación con sus amos. Y el segundo principio se destaca por la integridad. Se destaca la integridad. ¿Y qué es la integridad? La integridad es eso que somos cuando nadie nos ve. Y la integridad nos eleva a la excelencia. Este principio aplica a todas las áreas de nuestra vida, absolutamente a todas. Pero especialmente, se destaca en mi trabajo. ¿Sabes por qué especialmente se destaca en nuestro trabajo? Porque es tan grande el contraste que hay entre una persona que es cristiana y una que no lo es, que se nota mucho en nuestro trabajo, en la forma en que nos relacionamos, y cumplimos responsablemente con nuestra tarea. O por lo menos así debería ser ese contraste. Y en muchas ocasiones, he escuchado decir, o preguntar, a algunos amigos de la iglesia, decir, que mi jefe está buscando empleados, está buscando amigos de la iglesia para poder sumar a su empresa. Porque es tan grande el impacto y la influencia de un cristiano en un lugar, que los jefes de una organización, para incorporar y agrandar su empresa, buscan personas que sean como él, que sean íntegras, que sean responsables. ¿No te pasó también en otra oportunidad de escuchar, o que te pregunten, che, ¿no tenés alguna hermana, alguna chica en tu iglesia, que me pueda venir a ayudar unas horitas a casa, a cuidar, o a limpiar, o a acompañar? En reiteradas ocasiones, me he encontrado con esa situación. No, porque ¿sabes qué? Por ahí, si tengo una amiga, o alguien que ha venido, pero no ha andado bien, pero no tenés a alguien como vos, o alguien que vaya a tu iglesia. ¿Por qué es grande el contraste entre una persona que es cristiana y una que no lo es? ¿Por qué? Por la integridad, por la excelencia, por la responsabilidad que asume al cumplir con esas tareas. Acá en nuestra iglesia, tengo un gran amigo, que trabaja hace muchos años en una empresa grande acá en Valle Blanca, y sus jefes, siempre que buscan incorporar nuevo personal a su empresa, primero le preguntan a él, y le dice, che, ¿no tenés a alguien en tu iglesia que quiera trabajar? Porque saben que van a encontrar muchachos con esas mismas convicciones, y hoy se encuentran rodeados la mitad, el 50% de la empresa, me parece, son chicos cristianos, chicos de nuestra iglesia. Porque ese es el impacto que genera una vida de integridad, el poder de la excelencia. La Biblia nos llama y nos dice que esa debe ser nuestra manera de vivir, nuestra manera de trabajar. Porque en primer lugar hablamos acerca de la obediencia, de la prioridad de la obediencia, en segundo lugar hablamos acerca del poder de la excelencia, con el principio de la integridad. Pero en último lugar, quiero que consideremos el privilegio de la autoridad, porque no solo le hablan a los hijos, a los siervos, sino que ahora cambia la perspectiva y le hablan a los padres, le hablan a los líderes y a las personas que están en autoridad. Nos ponemos en ese lugar. Si el Señor nos dio esa oportunidad y ese privilegio de ser papás, de estar en una posición de autoridad, debemos asumir esa tarea y esa responsabilidad con el temor del Señor. Vamos a mencionar tres aspectos nada más para enfocarnos y que debemos considerar cuando somos padres y somos líderes de una familia, somos los pastores de unas ovejas, de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestra responsabilidad a asumir esa tarea, considerando tres aspectos. En primer lugar, debemos tener presente la inmensidad de la tarea. El Señor nos hizo responsables de una tremenda y enorme tarea, que es la crianza de nuestros hijos. No solamente si tenemos esa posibilidad de la crianza de nuestros hijos, sino también el liderazgo de nuestra familia, de nuestra esposa. Pero además, si estamos en una posición de autoridad, en un trabajo, también tenemos que considerar la inmensidad y la responsabilidad de esa tarea. La Biblia nos da consejos, nos dice no tienes que liderar con amenazas. No, no, no. No es esa la manera que un cristiano tiene que hacerlo. Pero además, nos ayuda a entender, no solo la inmensidad de la tarea, sino la influencia en los demás. Porque es tremenda la influencia que tiene un padre con sus palabras, sobre sus hijos, sobre su esposa. Porque lo podemos elevar, o lo podemos arruinar. Desde chiquitos, como le vamos hablando, el tiempo que invertimos en ellos, es trascendental para un crecimiento saludable en sus vidas. Lo mismo se puede aplicar cuando estamos en una posición de autoridad, la forma de respetar, de hablar, de comunicarnos. Vamos a generar un impacto que se destaca, sin lugar a dudas, que se destaca sobre encima de los demás. Pero no solo enfocarnos y tener presente en este privilegio de la autoridad, que tenemos que hacerlo con el temor del Señor, en la inmensidad de la tarea, en la influencia que ejercemos sobre los demás, sino también en la necesaria intimidad con Dios. Necesitamos pasar tiempo con Dios, intimidad a solas con Dios. Y es ahí donde vamos a edificar nuestra vida, para poder ser de impacto e influencia, para llevar una vida de integridad, para tener una vida de obediencia, y para asumir de manera responsable, el privilegio de la autoridad. Por eso que el Señor nos bendiga, en este tiempo, al considerar estos tres puntos, estos tres aspectos, ya sea que somos hijos, padres, estemos o no estemos en una posición de autoridad, nunca perdamos de foco, y nunca nos olvidemos de hacerlo, con el temor del Señor, considerando la prioridad de la obediencia, el poder de la excelencia, y el privilegio de la autoridad. Que el Señor nos bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio, no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos, a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.